Sigue la normalidad académica en diferentes instituciones educativas de carácter oficial en el municipio. A los colegios cuyos estudiantes pararon desde la semana pasada se unieron otros a la protesta de este lunes, entre ellos Cintecoba. El personero escolar del plantel educativo explicó el porqué de sus protestas. Estamos protestando debido a que el señor secretario de Educación junto a la alcaldía no ha mandado los recursos que cada colegio necesita para dar una educación de calidad y digna de los estudiantes. Pues estamos solicitando recursos, o sea, dinero para poder mandar, arreglar lo que es la parte de mantenimiento, infraestructura y dotaciones para las aulas de clase. El reclamo en el Intecoba tiene que ver con recursos del municipio para el mantenimiento de las instalaciones de este instituto según lo expuesto por el vocero de los estudiantes. Los recursos que giraron fueron los que vinieron de la nación, los que vinieron de Bogotá, que al colegio Intecoba le llegó un total de 54 millones y 100 mil pesos redondeando. En sí, esa plata para el colegio no le alcanza para dar todos los servicios que nosotros estudiantes necesitamos para poder tener una educación digna y calidad. ¿Cuánta plata falta? ¿Cuánta plata falta? Pues ahí también le estamos pidiendo los recursos que es del municipio, que llegaron en el 2016, que fue un total de 22 millones aproximadamente. Esos son los que estamos peleando nosotros, o sea, esa es la plata que falta ya que no hay ni un solo peso en el colegio. De continuar estas protestas esta semana, las mismas se sumarían al paro de 48 horas convocado por FECODE para los días 9 y 10 de mayo.